Siendo recorrido por sectores vulnerables de la capital, nuestro compañero Franklin Guerrero está en un refugio específicamente en la Ciénaga. Franklin, adelante, estás con nosotros en vivo. Muy buenas noches, estudio. Nos encontramos aquí en el cuartel de bomberos del sector correspondiente a la Ciénaga, aquí a la orilla de Río Sama, donde vamos a visitar un refugio de la defensa civil custodiado por soldados del ejército de la República Dominicana. Y aquí vemos la cantidad de damas y niños que hay. En total tenemos 16 mujeres, 4 hombres y 32 niños quienes se encuentran albergados aquí, buscando refugio ante la sinclemencia del tiempo de este ciclón María. Vamos a conversar con una de las mujeres que están aquí refugiadas junto con sus niños, que como ustedes ven, están ya durmiendo a esta hora. Buenas noches, señora. ¿Su nombre cuál es? Bristeida. ¿Cuántos hijos usted tiene? Cuatro. ¿Están aquí los cuatro? Ajá. ¿Por qué usted decidió entrar al refugio aquí en los bomberos? Oh, pero la casa mía ya tiene agua, de abajo de la cama hay pila de agua. ¿Y ciclones anteriores había entrado agua como hoy, o menos, o más? No, sube el agua, pero después hay que pasar ciclones. Ok, ¿de qué usted vive? ¿De qué usted se mantiene viviendo ahí en las sienas? ¿Y de qué me mantengo yo? El mareón, mejor que trabaja cualquier vainita, pero yo me sostengo de lo que él trabaja. ¿De cuántos días usted cree que puede estar aquí? Ah, no, uno ni sabe. Porque cuando se para de llover, que se para el ciclón, ahí es que el río sube. Ok, muchas gracias, señora. Sí, igual. Vamos a continuar este recorrido aquí en el refugio de los bomberos del sector de la Ciénaga. Y vamos a conversar con otra dama, quien está alojada aquí, en este recinto que conserva la pulcritud. Se siente que está siendo higienizado correctamente. Y vamos a conversar con esta otra dama, quien está aquí, residente en el sector de la Ciénaga. Muy buenas noches, señora. ¿Su nombre es? Dinora Sánchez. Ok. ¿Usted se siente bien estando aquí, a diferencia de su casa, que aunque se moje su casa? Sí. Bien. ¿Cómo la han tratado? Bien. ¿Y los alimentos de los niños del suyo, cómo ha sido? Bien. Bien. ¿Desde cuándo está aquí? Desde anoche. ¿Y cómo ha sido la dormida aquí, a diferencia de allá abajo en la orilla cuando se ve? Bueno, bien, aquí. ¿Y tú te aspiras a que pase después de esto, con la precariedad del sector donde usted vive? ¿Eh? ¿Usted espera qué suceda ya cuando el agua baja y deje de llover y el ciclón se vaya? ¿Qué usted va a hacer de su vida? Nada, echar para adelante. ¿De qué usted vive? ¿Qué trabaja? ¿De qué se mantiene? No tengo trabajo, ni el esposo tampoco, no tiene. Si su esposo no trabaja y usted tampoco, ¿de qué usted se mantiene? Bueno, Dios y la chiripa, ¿qué él hace? Sí, 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 él se la busca cualquier cosa. Como ustedes observan en este lugar, en este refugio de la defensa civil, en el cuartel de bomberos de aquí del sector de la Ciénaga, esta es la situación de esta noche, del día jueves, después del paso del ciclón María que ya prácticamente ha abandonado, nos ha dejado aquí en la República Dominicana. Desde el sector de la Ciénaga, para el CNE, Franklin Guerrero, y despido ya para ustedes, allá en estudio, adelante. Gracias, Franklin.